y hola chicos una vez más estamos de vuelta aquí con los retos del verso cuál es este a ver sexto séptimo octavo este es el noveno yo ando bien re que te perdido de todo esto creo que es el noveno sí que bueno creo que es el noveno así que chico vamos aquí este el que va a venir ahora alguien que viene subiendo y quisiera también que lo apoyaran y aquí en la descripción y en el primer comentario le voy a dejar el canal de él para que vayan allá a suscribirse porque venimos con muchas cosas buenas e interesantes para cada uno de ustedes porque ya saben que si estamos leyendo mucho los comentarios de cada uno de ustedes y esto es lo que no nos han pedido mucho que juegue con fulano juegue con fulano y así estamos haciendo una recopilación de todos para que así pueda pasarse aquí por el canal y para que vean que somos todos una familia que nada de esto es quien sabe más que nada de esto solo lo cogemos yo lo cojo a chiste normal sea como sea aquí tenemos a bryant 16 para que vayan allá a suscribirse canal de el chico así que vamos a comenzar con esta mes de que gracias por aceptar la invitación y comencemos chicos vamos a ver qué tal vamos a estar que algo a ver 40% de porcentaje de ganada 10 millones vamos chicos con esto 51 sentimos las gemas para que avance un poquito más rápido vamos a ver me gustan la chapa que vibra chicos aquí en república dominicana la chapa viene siendo las nalguitas las pompis esas que la mueven las mujeres y luego si le gustan las chapas que vibran ahí está muerto risa bueno chicos vamos a comenzar como siempre vamos a no como el vídeo anterior que dejé una ficha atrás es que yo es un problema a veces tú pensar saber un poquito más de lo normal saber que cuando más o menos viene lo doble yo piense que había lo doble ahí y como como dice aquí me te comiste lo como como que fallaste y no te salió y no salió como como lo esperaba digamos aquí vamos a activar la gema ya para tener algo al menos unos segundos para no creo que pase y si pasa es para colocarse en este punto de que ya que estoy aquí qué buena vamos aquí a bajar aquí si nos vamos a paso él está muy avanzado doble 4 siempre siempre le digo que este viene siendo como mi primero el doble siempre doble 4 vamos a quedarnos aquí vamos a ver cómo le cogemos una ficha de aquel lado vamos a ver a ver aquí porque él anda muy avanzado si yo trato de cogerle una ficha sería lo mejor doble el 7 aquí el atrasado soy yo por eso tengo que darle a comer pero no no come si él sigue así el ganador el ganador sería él porque ya ven la ficha bien alta miren dónde están todas sus fichas miren dónde están la mía y matarlo él no va a matar fichas vamos a bajar aquí doble 2 vamos a cambiar ese doble 5 4 vamos aquí a ver tratemos de matarle esa ficha que se encuentra ahí como no sé cómo pero vamos a intentarlo ok vamos a ponerlo más malante aquí para cuando cruce por aquí tratar de matarlo a no ya y se fue ahí si estamos feo entonces vamos a tratar de que todas sus fichas se reúnan aquí abajo cambiemos los dobles mientras menos mientras la ficha sea más chiquita y mucho mejor ahora necesitamos ficha pequeña para que así él pueda caer toda su ficha caer aquí pegadita vamos a ver dale ficha a mí se me está agotando ya los pasos ahí ahí me favoreció ese doble que le salió ahí buen doble y que hay otro doble hay mamá mamacita no quiero hay ve chico que yo le estoy dando le estoy dando al al a la eso y no no lo coge no lo coge chico vamos aquí no mira mira no lo quiere coger vamos a hacer aquí tiene que hacer la era en el 19 vamos a buscar mira 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 a ver me mata hago corre con otra ficha vamos a decir algún rejuego entonces con esas fichas y que me mataba quite bloque pero puede ser nadie sabe si me sale doble 5 doble 5 para él doble 5 para él vamos a ver que aquí que va a hacer de matar de matar obligatoriamente va a matar pero nadie sabe lo que chico lo que podemos hacer 5 lleva te lleva esa después de la otra ok vamos a ver vamos a ver si nos sale doble 5 si nos sale doble 5 ahí chico doble 4 a ver 8 no se puede así no se puede porque tenemos que matar a 5 vamos aquí vamos a meterle aquí si sale 5 3 un 5 3 diable un 4 o 3 chico ay era un 5 3 mira un 5 3 metemos matamos nos fuimos pero no me salió ese 5 3 wow yo pensé que él ahí iba a bloquear él juraba que él iba a caer aquí con ese 5 2 y ya tiene todas sus fichas de aquel lado como quien dice a veces Parchi falla por eso por si acaso él la entra y se va con esta ficha aunque lo dudo mira doble 5 estamos friki friki ay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 de nuevo chico guaya no ya la partida era sumamente de él no nos salió ni el 5 3 no nos salió ninguna ficha yo no sé por qué Parchi es así porque si ya saben que ya uno está perdido así porque Parchi no le da ya lo de entrada para que la entre las dos fichas no sé por qué Parchi hace debería de hacerlo así porque ya si sabe que el ganador viene siendo él debería de entrar la ficha digo yo miren aquí miren ahora si se la dio así que chicos hemos llegado al final de este video así que vayan allá suscribirse en el canal de Brian y nos vemos en un próximo video y hasta la próxima chicos chao chao chao